hola amigos el día de hoy les quiero compartir cómo voy a hacer crepas utilizando la harina que ya viene preparada de tres estrellas vamos a ver qué tal es la primera vez que voy a hacer crepas ok aprendamos juntas y la receta que viene en la bolsita dice que solamente tenemos que unir el harina con una taza y un cuartito de leche solamente estos dos ingredientes batirlos muy bien y dejarlos reposar un ratito mientras nuestra mezcla reposa un poquito vamos a poner nuestra cazuela en la lumbre y le vamos vamos a iniciar a hacer las crepas no vamos a utilizar nada de aceite porque esta cazuelita es de teflón y las crepas no necesitan aceite así que vamos a echar un chorrito calculándole que vayamos a llenar toda la superficie de la cazuela pues si tú tienes tu equipo de crepas ese comalito con el palito de madera para extenderlo pues excelente si no pues así como yo tuve que voltearlas fuera de cámara porque es muy difícil hacerlo grabando y volteando pero con la mano con la mano y listo la crepa ya está está muy suavecita la verdad que si parece crepas de las que venden miren cuando está ese bordito ya doradito es el momento de voltear las crepas pueden ir poniéndole de poco a poquito por los lados para voltearla pero yo como les digo estoy grabando y se me hace muy difícil así que con la mano con permiso ustedes haganlo con el con la palita para que no se quemen de hecho no es caliente no pasó nada no me quemé pero bueno y así varias veces cada vez te va a ir quedando mejor vas practicando te va quedando le vas atinando como a esa cantidad exacta para que te quede bien en tu cazuela y nada más la giras la giras la giras hasta rellenar todo el el fondo es muy importante que no te vaya a quedar mucha mezcla para que no te queden gruesas te queden delgaditas entonces pon como que la cantidad adecuada sale yo si las volteo un poquito nada más para que agarre un poquito más de cocción por el otro lado y inmediatamente la vuelvo a voltear para doblarla y bueno pues vamos a preparar esta crepa y bueno pues es momento de preparar una crepa para llevársela al tóxico que la pruebe yo no tengo no tengo fruta la verdad no he ido a traer pero tengo lechera y tengo este cajeta así que vamos a llevársela así a ver qué tal para que les dé el visto bueno es bien bien piqui vamos a ver cómo nos va amor puedes probar esto a ver cómo quedó baby por qué te persinas por precaución yo soy tu conejillo de indias pero me voy a arriesgar no te le puse fruta porque no hemos ido a comprar voy a probar creo que no está buena la verdad si está muy rica chicas y muy fácil gracias por ver mis vídeos ayúdenme a compartir y síganme y suscríbanse en youtube bye